Pasión Tricolor Gracias por la llamada 51 ya Ya estamos medio viejitos Pero bueno Estás para jugar con Sosita 54-51 Qué dupla Sosita, Romay Ayer hablamos con Rubén Justo porque estuvo cumpliendo años También días atrás Y nada Nos salió repasar un momento De momentos Esos momentos lindos del 98 Sí, la verdad que sí Estuvimos hablando con Rubén Cumplió hace pocos días Y bueno Sí, grandes momentos Del 98 al 2003 Fue un año muy lindo Y bueno Ahora está tranquilo Esperando a ver que se renueve El fútbol Y bueno Con la familia, tranquilo La verdad nos encanta Leo Que estés en el club Ya hace cuántos años Que volviste en esta etapa De entrenador de arqueros Sí, sí, ya hace 5 años Cuando En el 2014 con Álvaro Y bueno Seguí hasta ahora Y bueno Muy contento de estar en el club Donde quiero estar Y bueno Trabajando Y esperando ahora Esta espera De que podamos Empezar nuevamente Los entrenamientos Porque ya uno ya Ya en la cabeza De uno ya un poco Empieza a pilotar Y bueno Fala y se arregle pronto Todo esto Sí, la verdad que Está complicado Este tema De bueno Del encerramiento Aislamiento Sobre todo Para ustedes Los futbolistas Que toda la vida Estuvieron acostumbrados A estar en grupo A entrenar en grupo A sociabilizar La verdad que Es bastante complicado Y bueno Vos recién lo acabas De definir Leo Con todos los que hablamos Más allá de tu etapa Como jugador Con todos los Amigos Conocidos Futbolistas Ex futbolistas De Nacional Todos nos dicen En Leo Un tipazo Un crack Por eso también La verdad Nos alegra mucho Que bueno Que en ese 2014 Pudiera llegar a trabajar También en Nacional Y nos consta Que bueno Que fue un momento Muy difícil De tu vida Y que te aferraste A Nacional Más que nunca ¿No? Sí, sí La verdad que sí Necesitaba trabajar Y bueno Por suerte Llegó la llamada Para empezar A trabajar Y bueno La verdad que Fue una alegría enorme ¿No? Ponerme Estar con En el primero Nacional Y ya Vivir Más o menos Vivir lo mismo Que como jugador Estar ahí con ellos Trabajar con ellos Y bueno Fue una de las cosas lindas Que me ha pasado últimamente Y de ser muy agradecido Tanto Alejandro Lembo Que en ese momento Confió en mí Que fue que me Que me arrimó a Nacional Y bueno Y después Por suerte Tuve una Una gran Amistad con Álvaro Gutiérrez Y todo su cuerpo técnico Y de a poco Me fui haciendo Me fui haciendo Mi espacio Ahí en Nacional Y bueno Estoy re contento De estar en el club Donde siempre quise estar ¿No? Sí Nos consta Así que Alejandro Lembo Fue el que te llamó Que sos parte De la estructura del club Como es el profe Moreno Y has trabajado Con un montón De cuerpo técnico ¿No? Como decía Gutiérrez Lazarte Monúa El cacique Nuevamente Bueno Domínguez Este ¿Cómo estás adaptado A cada uno de ellos Que me imagino Que cada uno También tiene Una forma diferente De trabajar Sí Por supuesto Cada cuerpo técnico Tiene su manera Y bueno Escuchando al entrenador Y al tratador físico ¿No? Que Que está en ese momento Y bueno Y ahí Nos dan las pautas Más o menos De cómo quiere jugar el equipo Cómo tendría que estar El arquero Bueno Son distintos sistemas Y bueno Pero Muy contento De haber llegado En el 2014 Por ser De nación En el campeón Después hicimos Una gran copa Libertadores Con Gustavo Estuvimos a punto Ahí por un penal De En las semifinales La verdad Que fue un Un gran equipo Ese Que Por un penal Nos pudo estar Definiendo la copa Y bueno Después tocó Con Martín Con Cacique Que también Logramos campeonato Y bueno Ahora Combinamos con Álvarez Que fue un gran torneo Que la peleamos Todo el año Y la verdad Que fue una alegría enorme Este año Leo ¿Cómo estás acá Gonzalo? Feliz cumpleaños ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andas? Feliz cumpleaños Muchas gracias ¿Todo bien? Bueno la verdad Primero agradecerte Por la nota Porque no sos mucho de hablar Hablaste conmigo allá En Japón Japón Sí En Japón Donde bueno Fue una experiencia tremenda ¿No Leo? Sí Estuvo lindo allá en Japón Sí Fuimos Fuimos Un grupo de muchachos jóvenes Estuvo Estuvo lindo El viaje La experiencia para ellos Y bueno Estuvimos cerquita del virus Ahí ¿No? Estábamos cerca de China Sí Ligamos Igual Ligamos Y no Pero una linda experiencia Ir a Japón Que los muchachos jóvenes Agarren la experiencia Jugar un partido amistoso Ganarlo Bueno la verdad La verdad que fue Fue un lindo viaje Leo ¿Cuál es Por ahí la clave Para mantener Los arqueros motivados ¿No? Porque siempre en un equipo Está el titular Y está el suplente Es un puesto donde Siempre el suplente Le cuesta mucho más entrar En los últimos tiempos Le dio El caso nacional De que bueno Conde estaba bien Después tuvo altibajo ¿Cómo fue Bancar la cabeza De Mejía Por ahí Que estaba esperando Su lugar en nacional? Sí El puesto El puesto de arquero No es fácil No es fácil Porque cuando no te toca jugar Estás un año Sin agarrar minutos Pero bueno Lo principal Que yo Le planteo A ellos Que tengan Que sea un grupo Que entre nosotros Sea un grupo muy cerrado Que se lleven bien Entre ellos Viste Que es fundamental Y bueno Por suerte En los arqueros Que he tenido Hemos logrado eso Mantener Que el arquero Que no juega Hiche a muerte Por el que está jugando Y bueno Y con eso La fuimos llevando La fuimos llevando A Luis le tocó Esperar un año Un año largo Porque Coco Estaba en buen nivel Después le tocó A Luis Y Luis empezó Bueno Empezó muy bien Y bueno Hasta el año pasado Que Luis Hice un gran campeonato Que nacen En el campeón Bien Y A Mejía Cada vez que lo entrevistamos Siempre está Agradecido contigo ¿No? Porque bueno Además De entrenarlo Siempre Algún consejo Le das Sí Tratamos de ser amigos Tratamos de ser amigos Entre todos Y bueno Ahora con Con Roche Con Sergio Con Guille Con Nachito Tratamos de ser Todos unidos De empujar Todos para adelante Y bueno Con Luis Con Luis Tengo una linda amistad Y bueno Cuando no le ha tratado jugar Se la supo bancar Bueno A veces es difícil Pero bueno Y ahora que agarró el arco Bueno Estamos todos muy contentos Con las reacciones Que ha tenido Tanto Sergio también Que le tocó entrar En un momento difícil El año pasado Le tocó Apenas llegó A jugar un clásico Respondió muy bien Ganamos 3-0 Y bueno La verdad que estoy muy contento Con los cuatro arqueros Que tengo hoy Leo ¿Cómo estás? Feliz cumple Santiago Te saluda Bueno Pasando a lo que es la etapa Tuya como jugador Como arquero de Nacional Llegaste en un momento Donde Nacional Estaba Bueno Comenzando una nueva etapa En lo futbolístico Bueno Dirección nueva En cuanto a lo técnico En cuanto al presidente O sea Un nuevo Nacional Que se fue forjando El otro día Hablábamos con Rubén Y repasamos un poco Ese gran año 98 ¿No? Pero me imagino Muy feliz Haber vivido todo eso Desde adentro ¿No? Sí Fue un año Un año complicado Nacional Venía de De perder 5 años seguidos Y bueno Fue un año Que la camiseta Era pesada Pero por suerte Tuvimos un gran entrenador Como lo fue Hugo Que nos daban Mucha tranquilidad Mucha personalidad Y Bueno Como que la presión También la absorbía a él Y bueno Un gran plantel Teníamos muy buenos jugadores Y bueno Eso fue lo que Lo que llevó A ganar los dos torneos seguidos Porque creo que En el 98 Fue que ganamos Apertura y Clansura Y los clásicos Los dos clásicos Y los clásicos Y se liquidó Todo temprano Así en finales Y bueno Un gran plantel Los grandes jugadores Teníamos a Rubén En un gran nivel Al Gaby Muchos jugadores Todos los planteles Eran muy buenos jugadores Y eso fue lo que Nos llevó a ser campeones ¿No? ¿Cómo era Hugo? Y Hugo Es un entrenador Es un entrenador De mucha personalidad Un entrenador Que te inspira Mucho respeto Y bueno Y aparte Nos daba mucha confianza Ya te digo La presión Como que La absorbía Nosotros salíamos Salíamos como liberados A jugar el partido Teníamos al profe Geto también Con mucha experiencia Y bueno Eso fue lo que nos llevó A que el grupo Se uniera Y realmente Fue un año Espectacular Para nosotros ¿Cómo manejaste Esa competencia Con Gustavo Monúa Hoy actual técnico De Nacional Estás en el cuerpo técnico Y en aquel momento Bueno Gustavo En algún momento Era Era Este Bueno Este Por ahí Se podía decir El mimado de Hugo Porque el Hugo Lo quería poner Pero estaba Leo Romay Que andaba volando También ¿Cómo se manejaba Esa competencia? Sí A veces Hablamos ahora Con Gustavo No Fue una competencia sana Me hicimos muy amigo Aparte Muy amigo Es como Como un hermano De la vida Hermano chico De la vida Porque Hicimos una gran relación Él siempre ha estado En momentos difíciles Cuando yo lo he precisado Y bueno Hicimos una relación Bárbara Y bueno Me tocó Primero le tocó a él Después me tocó a mí Después le tocó a él De vuelta En el 2002 Fuimos campeones nuevamente Y Bueno Tuvimos una Una gran amistad Y Por suerte Lo llevamos re bien Él era un chico reciente Ahí tenía 20 años Ella tenía 28 Y Y bueno Ahí la fuimos llevando Y hicimos una gran amistad Y la vuelta a la vida ¿No? Hoy Técnico de Nacional Y vos también En el cuerpo técnico Así que Este Que ni que hablar Que si tendrán historia juntos Leo En esto del día del cumpleaños Estando en cuarentena Es un tema ¿No? Este ¿Cómo la manejaste? ¿Cómo la estás manejando? ¿Hay visitas hoy? ¿Hay torta? ¿Hay picadita? ¿Hay sacuchito? Porque me está llegando mensaje Che Queremos ir para la casa del Leo No Estamos acá con los hijos Tranquilo nomás Con mis hijos Y bueno Una tortita que hicieron ellos Pero nada más Tranquilo nomás No 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 va para festejar Tenemos algún amigo común Este Juanca Que te mando un abrazo Pero le digo Juanca Este Mirá que Porque haya cuarentena Hay que ponerse El regalo tiene que llegar Que no se hagan los vivos Leo Sí Me llamó Juanca A ver si me regala algo A ver si me regala algo Muchos saludos Pero no le puedo caer nada Ponete Juanca Claro Porque se hacen los vivos En esto de los cumpleaños Sí Que no puede salir No Claro Los cumpleaños que están cayendo En cuarentena Están ligando poco y nada Con los regalos Así que bueno Le metemos Claro No le costaba nada Agarrar el auto Y dejarme la puerta Se le quemó el asado Pero bueno Escuchá Leo Y otro tema Que también En aquel momento En aquellos años Tantos Cosas La verdad Disfrutamos mucho Porque fueron mucho más alegrías Que de las otras Muchísimo más Y vos fuiste parte De todas esas alegrías Y uno de los temas En la tribuna Que nos reímos Hacíamos Hacíamos bromas Pero había puestas Incluso Que el Leo No, el Leo hoy juega de short Decían algunos Y el Leo siempre aparecía Con pantalones Cuando hacía 40 grados calor Era algo que se ¿Qué pasa? ¿Por qué están siempre Con los pantalones, Leo? Ah, es verdad Es verdad Sí, a veces Hacía 30 y pico grados El Leo estaba con el pantalón Sí, un infierno Lo que pasa es que Empezaba atajando el pantalón Y bueno Las cosas se fueron dando bien Viste que uno es medio Medio cabalero Y está Y los dejé nomás Y bueno A veces hacía 32 grados Y yo me estaba muriendo A calor, es verdad Pero igual Lo seguía manteniendo El equipo Venía ganando Y seguía con el Seguía con mis pantalones largos Claro Era por ahí, ¿no? Era cabalero Claro Claro El equipo venía bien Y bueno Me quedaba así, ¿no? Sí, había rumores Incluso, ¿no? El Leo El Leo se No quiere Porque, viste Cerraspa las rodillas Yo qué sé Es delicado Decían No quiere Lastimarse las rodillas ¿Viste? No, no Sí, es verdad Es verdad Es verdad Pero no Era un tema de cabala Era un tema de cabala Qué grande La verdad Uno repasa tu número Cuatro campeonatos Uruguayos ganados Diez clásicos jugados Y nueve ganados Y sí, hay Los campeonatos Sí, ganamos Por suerte Todos los planteles Ganamos Cuatro torneos Los clásicos No me acuerdo mucho A veces les tiro A los gurises Porque ven Metan a joder Y se les tiró La de los clásicos A los muchachos Y los dejo callados Pero No, no me acuerdo mucho Sí, sí Sé que sí Que tengo clásicos a favor Pero bueno Son circunstancias A veces les toca ganar Como es Les toca perder Puede ser que A mí Hay una definición El Leo Te hacía fáciles Las difíciles Sí, mi estilo No era mucho de volar Ni nada Yo trataba siempre Una virtud Que aprendí Desde chico De estar bien parado Y bueno A veces No era que Hacía una tajada De volar Siempre estar bien parado Y bueno Entonces me Me decían con eso Que no me tiraba nunca Rubén Entonces me noté Tirar nunca Y bueno Pero las pelotas caían Qué sé yo Suerte capaz Humilde el Leo Humilde el Leo La verdad Era Un golero Que hacía fácil Es la difícil No necesitaba volar Ni nada raro Para taparte Una pelota difícil Leo Y sobre el año pasado Qué reflexión tenés Un año difícil Tres finales Que ganamos Clásicas en un año Dos finales en cuatro días Pero a pesar de eso El plantel Siempre destaca Agustierre Que estaba muy unido Sí La verdad que fue un año Un año largo Un año que Empezamos Empezamos abajo Después Tomamos la punta Después volvimos a estar abajo Y bueno Por suerte Al final El equipo respondió Como lo esperaba Álvaro Y bueno Ganó El clásico De las finales Y bueno Pues fue una alegría No me acuerdo De verdad Fue un año larguísimo El campeonato Estaba muy peleado Hasta las últimas fechas Nosotros fuimos A la cancha Progreso Y bueno Por suerte Ganamos un a cero Si no ganamos ahí El campeonato Se complicaba Y bueno Pero una total Total unión del grupo El grupo estaba muy muy unido Sabía lo que quería Y bueno Por suerte Logramos Leo ¿Y cómo fueron Los primeros momentos Donde Nacional Estuvo difícil Con Eduardo Domínguez Cúpera la forma De trabajar Eduardo Sí Eduardo Un gran entrenador Una gran persona Sobre todas las cosas Y como todo entrenador Viste que a veces No se te dan los resultados Y lamentablemente El fútbol es así Fue una lástima Para él Porque estábamos Trabajando Para mí El destino Estaba prescrito Para el Guti Me parece Y bueno A veces parece que sí Parece que sí Pero la verdad Que Eduardo Trabajaba Bárbaro Trabajaba Bárbaro Bueno Íbamos primero La copa Habíamos ganado Los dos partidos Lamentablemente No habíamos empezado Bien en el torneo Pero bueno En los resultados En un equipo grande A veces mandan Y es una lástima Porque fue un gran entrenador Y un gran amigo Para todos nosotros Está bueno Está bueno También conocer Esta faceta Donde bueno A veces los hinchas Obviamente nos quedamos Con el número El resultado El mal rendimiento Pero obviamente Hay cosas Más allá del fútbol Pero bueno Una decisión Que tomó la directiva Y que bueno Resultó Salió Porque el Guti Le agarró Le agarró enseguida La mano a la cosa ¿No? Este Como recién te pregunté ¿Cómo es el Hugo? Te pregunto ¿Cómo es el Guti? Porque la verdad Como bien dijiste vos recién Y yo te dije No Yo soy muy humilde La suerte te puede acompañar Un poquito Pero tenés que tener Condiciones Para ganar Todo lo que ganó Guti También Desde su rol ¿No? Lógicamente Lógicamente Guti es un entrenador Muy tranquilo Sabe a lo que quiere Que juegue su equipo Y bueno Por algo ganó Todo lo que ganó ¿No? No es suerte Porque vos fíjate Que él Él ganó el 14 Y ya ganó de vuelta Él ganó Tuvo también Ganó los dos Y muchos clásicos A favor Y bueno Algo 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 tiene Guti No es que la gente A veces te dice No porque tiene mucha suerte No es todo suerte Sino El trabajo Y Y todo el cuerpo técnico Que lo rodea Como el profe Yarruso Y lo demás Mario Picún Lo demás profe Eh Eh Profe Yarruso Es un Un gran profe Que fue llevando A Al grupo Y bueno Se complementaron Se complementan muy bien Entre ellos Y eso fue lo que Lo que Lo que llevó a que el equipo Realmente En las últimas fechas Volara y ganara ¿No? Sí, sin duda ¿Qué diferencia hay en el arco De la época Que vos jugabas A la de hoy? Y ha cambiado Ha cambiado mucho Por ejemplo La rapidez de la pelota ¿No? Eso cambió un cien por cien Hoy yo Entro Al parque central Hacer el calentamiento Con los arqueros Y la cancha vuela Yo en este Yo digo En este tiempo No podía ni parar En el arco La pelota vuela Vuela Hay que entrenar Hay que entrenar distinto Porque Se juega muy rápido Se juega muy rápido En todas las canchas Que vas a jugar En copa Y todo Están todas mojadas Y bueno El manejo Cambia mucho Por ese lado Cambia mucho El manejo del balón Con los pies también Y con los pies Con los pies Me olvidaba Sí, con los pies También tenés que saber jugar Porque Ahora a muchos entrenadores Les gusta que la pelota Salga limpia de atrás Y el arquero Tiene que estar preparado Para eso Claro Así que Que bueno Leo Queríamos saludarte En tu cumpleaños Bueno 51 Entonces 51 Hay un montón de mensajes De los hinchas Que te están saludando Que te están mandando Un abrazo Que están recordando Diferentes partidos Algunos que putean también No, ninguno Vos sos La verdad Un gran tipo Y un ganador Y los bolsos Siempre te recuerdan De la mejor manera Y estás en el club Seguís trabajando Y la verdad Que estamos muy contentos De charlar contigo En este día de tu cumpleaños Y transmitirte todo el cariño Que te tiene la gente nacional Bueno Bueno Muchas gracias Por la llamada Agradecer a toda la gente nacional Que me ha saludado Todos los compañeros Y bueno Muchas gracias a ustedes Y bueno Vamos arriba nacional Vamos arriba Leo Este aplauso para vos Vamos arriba Muchas gracias Diez años de pasión tricolor Nacional nos une Sentimos lo mismo Pasión tricolor A朋友 I Hong Kong ¿Verdad? ¿Verdad? Luis